La razón por qué estamos teniendo esta junta es porque hoy hay como falta de sincronización entre nosotros. En la primera temporada, la manera más fácil que yo trataba esos casos era que nosotros nos sentábamos y teníamos un objeto, que la persona que tiene el objeto es la persona que habla. En estos escenarios nos puede ayudar para decir cosas que usualmente no tienes el momento o oportunidad de decir, que no somos psíquicos nosotros, no sé si le duele algo a ella o cualquier cosa. Nadie le gusta que le digan qué hacer. Honestamente, yo pienso que los azules ahorita no están muy unidos. Tenemos que hacer muchas cosas juntos que yo sé que no nos gusta, como practicar, comer juntos. Creo que comer juntos es una de las cosas que nos une más a todos. No sé si ustedes han notado, pero hasta, digamos, los trabajadores mexicanos siempre todos comen juntos y por eso se conocen a todos de arriba a abajo, ¿me entienden? Yo siento que si somos o intentamos ser una sola persona en un grupo tan grande, pues eso lo vamos a transportar incluso al juego, ¿no? No sabemos qué está pensando la otra persona o en qué necesita ayuda. Entonces es muy importante ser vocal con respeto. No tengo problema tampoco con que me griten, a menos de que no sean los rojos que se me pongan atrás. Creo que eso también es una estrategia que ellos están usando mucho si se han dado cuenta. Sí he visto que los rojos últimamente han estado muy gritones. Y con ciertas personas, pues yo veo, se me hace muy curioso que Cate, como que es muy amiga tuya, pero en ese momento va y con ciertas personas a ti se te pone a un lado. A Azul se le pone a un lado y le grita súper fuerte. Con ciertas personas veo que llega y se les estaciona ahí, como que ella ya sabe quién es, las desconcentra su voz. Siento, tal vez esté mal, no sé, es solo un sentir, que tal vez cada quien está jalando para un lado. No estamos jalando sincronizados. Entonces obviamente algo está mal, ¿no? Como equipo, puede decir. Perdemos y hablamos todo lo mal que nos pasó, ganamos y todo lo bueno que nos fue, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo eso? Entonces creo que la confianza y la comunicación es lo que nos falta mucho. Aquí podemos estar horas, yo pienso, analizando todo esto. Me gustaría que siempre que regresemos de un juego hagamos una revisita de acción, es lo que llamábamos en el ejército. Siempre cuando hacíamos cualquier evento nos sentábamos y hablábamos de cosas buenas, cosas malas y preguntas o comentarios. Yo soy una persona que si yo sé que yo tengo la razón o mi equipo tiene la razón, yo voy a pelearla hasta la muerte. Vamos equipo. Y una última cosa. Si ustedes se quieren, no lo digan con palabras. Háganlo para protegerlos, cada uno de nosotros, con hechos, ¿ok? Empezando hoy en la noche, ¿ok? Azules, despacito para que me escuchen. Ajá. ¡Azule! ¡Azule! Gracias por ver el video.